Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Hoy, una historia sobre el valor de la misa, que nos va a hacer crecer mucho en el amor a Jesús en la Eucaristía. Reúne a la familia y acompáñanos en las buenas noches a María de hoy. Reúne a la familia y acompáñanos en las buenas noches a María de hoy. La historia de hoy nos cuenta de una señora, de una abuelita, muy devota de la Sagrada Eucaristía, pero también muy pobre. ¿Y qué pasó? Ella fue a pedir al carnicero que por favor le diese un poco de carne para comer. Al ver que ella no tenía nada para darle, ella le dice, mire, no tengo dinero, solo tengo esto. Y agarra una hoja de papel y en el papel escribe, vale por una misa. El carnicero la verdad que se rió y digamos no le dijo mucho, le dijo, bueno usted vaya a misa y a la vuelta vemos cuánto vale su papel. La señora fue a misa, ofreció la misa por él y el carnicero colocó la balanza. ¿Y qué hizo? En un lado puso el papel vale por una misa y en el otro fue a colocar un poquito de carne para darle a la señora. ¿Cuál no fue su sorpresa? Que aquí donde estaba el vale y aquí la carne, el vale seguía arriba. Él fue colocando carne, colocando carne, colocando carne, colocando carne y el papel seguía valiendo más. Él se dio cuenta del milagro que estaba viendo y le dijo, señora, a partir de hoy, venga todos los días que usted tendrá la carne que necesite para comer. El valor de una misa, ¿cuál es el valor de una misa? El valor de una misa es infinito. ¿Por qué? Porque en la Santa Misa se renueva de forma incruenta el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. En el momento en el cual el sacerdote dice, esto es mi cuerpo y después esta es mi sangre, en ese momento se da la transubstanciación por la cual el pan y el vino dejan de ser pan y dejan de ser vino para convertirse en el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia muchos milagros han confirmado eso. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en Argentina, en la Iglesia de Santa María, en el año 92, en el año 96, se dieron un milagro eucarístico donde una hostia empezó a brotar sangre. En Lanchano, en tantos lugares, nosotros vamos confirmando la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pero y ahora que no podemos ir a misa en muchos lugares, en otros sí, ¿cuál es el valor que nosotros damos a la Eucaristía? San Francisco de Asís tenía una frase muy linda. Él decía, cuando yo no puedo ir a misa a adorar al Señor, lo adoro dentro de mi alma como si lo estuviese viendo en el momento de la Santa Misa. Busquemos también la comunión espiritual, pidiéndole al Señor que espiritualmente venga a nuestro corazón y pidiéndole que Él nos ayude a que cuanto antes sean reabiertos los templos y podamos adorarle de rodillas delante de Él, reconociéndole que Él está en la Sagrada Eucaristía y que la misa tiene un valor infinito. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy, pidiéndole a Nuestra Señora que nos haga almas eucarísticas y que amemos con todo fervor a Jesús que quiso quedarse con nosotros en la Sagrada Eucaristía y que nuestro canto sea, primero, un pedido para que cuanto antes podamos tener la Santa Misa, pero también un acto de reparación por el poco amor con que es adorado y también por los sacrilegios y ofensas que son hechas contra Él. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches, buenas noches María, Buenas noches Madre mía, buenas noches Madre mía, fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, qué maravilla, vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches Madre mía, buenas noches María, buenas noches Madre mía, Al terminar el programa, digamos, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman y reparemos a nuestro Señor en la Eucaristía. No se olviden por favor de comentar, de compartir, de suscribirse y así juntos ir evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Suscríbete al canal!